Buenas a todos mis queridos Saiyans, nos han puesto cositas nuevas y yo creo que eso se merece, que le echemos un vistazo Me ponía chicos, bueno mira como entra el cargo plane, ponía que tenemos que ir al trade port, vale, todo esto ya lo sabréis vosotros porque lo habéis hecho antes que yo incluso Y aquí empezamos el viaje como a la isla de tradeos, que podemos conseguir vehículos raros, serán vehículos de otras temporadas que no hemos podido conseguir Como por ejemplo el ovni y todo eso, yo voy a ir chicos esta dirección casino para allí a la derecha, o sea está por allí, vale, pues vamos a escaparnos por aquí Cuánta poli hay, vamos a mirar, bueno hay un poquito de policía, me da igual, vamos a escapar igualmente chicos Y vamos a ir super rápido, porque lo que quiero es ir a aquel sitio y bueno si queréis alguien tradear algo conmigo o lo que sea me lo decís, vale Y podemos hacer ahí pues una quedada con suscriptores para hacer tradeos aquí en Yale y no sé que pedirán para hacer los tradeos O que se pedirá, o a lo mejor, yo que sé, tú tienes un ovni y dices locazo te lo vendo y le pones el precio que quieras No creo que eso sea así, porque si no por cualquier vehículo tonto puede venir uno con 50 millones y decir toma 30 millones y se chetan cuentas, vale No creo que sea así, si es así, muy mal jailbreak lo habéis hecho de culo, pero bueno, no creo que sea así, ya os digo, creo que lo tendrán ya a estas alturas en cuenta Yo me vengo por aquí ya, venga más rápido con turbo, pero se me sacó el roaster Mirad, mirad el puertecico ahí con sus arboricos decorados, este coche es más lento que el caballo hermano Mira como han decorado el barquito y todo aquí Mira chicos, mira, jailbreak trade, mamma mía Oye, vamos a hacer aquí nada Joder, no, jailbreak trade, mira, 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 mira chicos, aquí Aquí vamos a venir, aquí vamos a venir a tradear nosotros, vale Nos vamos a venir aquí, pero no queráis exprimirme my money ¡Eh! Ah, vale, la grúa, eso ya lo tengo Ah, vale, carbón, mira, 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 mira Hay un tío aquí que nos habla El tío se ha rayado aquí con la frase, no se le va, eh Sí, sí, que a bordo, sí, para la isla de los tradeos Vale, muy bien, chaval, yo te... Vale, pero que no hace falta meter ahí el coche Qué guapo, yo quiero un tesorillo Vale, ya sabéis chicos que antes de entrar, vale, yo me miro el mapeado un poquito, como lo han hecho y tal El barco, que esté guay, menuda hostia me acabo de pegar ¿Y por aquí qué? Vale, es un barco chicos, que quiera o no quiera, esto no se va a mover de aquí Está ancladísimo Vale, pues venimos por aquí chicos y a ver, viajaremos ¡Oh! 3, 2, 1, nos vamos Enjurgata, ah, trade isla de expansion Vale, la isla de tradeos, entonces en vez de hacer una zona del mapa habilitando funciones Dios, que, que, que de jaleo hay aquí ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 1, 2, 3 A ver, yo quiero el ovni, yo quiero el ovni, no hay nadie con un ovni ¿Hay nadie con un ovni? Vamos a ver cómo es el tradeo, ¿no chicos? A ver, 1, 2, 3, vale, vale ¿Qué quiere? Ah, él pone cosas y yo pondré cosas O el coche este Vale Y yo aquí agrego cosas, ¿no? Pero esto son cosas que yo tengo o cosas que yo, yo entrego mi vehículo Yo no quiero entregar vehículos O sea, esto no sé Regreso Mira el coche antiguo, creo que este es el que no tengo No sé, yo no tengo aquí Ah, mira, y aquí tengo cosas Pero es que no sé si son, chicos Cosas mías, mías, mías 100%, ¿cómo va? A ver Vehículo, textura Yo creo que sí, que es vehículo El barco Debería de volver a comprar el barco Si yo quisiera Tradearlo Es decir Vehículo ovni Ah, esto es que él quiere esto Y yo quiero esto Si no A ver Por ejemplo, él quiere No te voy a dar estos Porque Vehículo clásico Como que ready Estamos los dos ready Ah, se ha rechazado A ver Que yo pueda poner el ovni Significa a lo mejor que yo pido el ovni Por así decirlo Quiero ver el mapeado de la isla primero Garaje Quiero ver el mapeado Qué guapo el mapeado, chicos Chicos Escuchadme una cosa Decidme que jailbreak no puede hacer ¿Por qué tengo esto en mi cabeza? Ay, buen Ostras Busco ovni De verdad, chicos Ahora pone ovni Me voy a cagar en tu raza Vale El mapeado que no lo pueden hacer así en jail Mirad las montañas que bien se ven Y no las montañas peladas que hay por allí Mirad el cielo Qué guapo Si esto lo meten en jail Mirad Nubes fijas Que es una imagen Y nubes que se mueven Aquí de animación Está guapo Está Uh, ¿qué hay ahí? Como un coche Vale Estaduita de coche Vale, a ver Yo busco el ovni ¿Cómo que ad? Que no Que no Me cago en tu prima La coja Y al UFO Lo llaman ovni Este por ahí Vale, a ver ¿Y esto qué es? Vale, eso es la tarjeta de vehículos Vale, para empezar En comentarios quiero A ver Epic flame Epic flame Hombre Epic flame Tú eres ultra Epic flame Tú, Epic Ese nombre Me tiene Un ovni Me lo pone seguro Textura Y si yo le doy aquí No sé si es No sé si yo pongo el ovni Es que esto Que me tenéis que decir Cómo tira Claro, es que hay imágenes Que De clean Vale Y el Este A ver A ver Que quiere este Tampoco Para ver Calma En comentarios Quiero que me digáis En comentarios Cómo hacéis esto Si os pueden timar Y todo esto Que vosotros seguramente Ya habéis hasta tenido Casitos así Guapos Que os hayan intentado Timar y todo Quiero saber vuestras experiencias Por aquí Para ver si vale la pena Venir aquí o no A ver Vale Es que aquí entrará Mucha gente A conseguir vehículos Del rollo Yo quiero tal Y no es A ver Yo quiero por ejemplo Mira Quiere el ovni también Queremos el ovni los dos Chicos No lo puede ser Mira Este coche está guay Este coche está guay Este coche mola ¿Eh? En fin Como mola ¿Eh? Y si le doy a que Mister guay Vale Te voy a poner Te voy a poner Tanto el ovni Ya Pero es que Y si pongo uno de los que yo tengo Por ejemplo Un déjà vu ¿Vale? Un déjà vu Yo lo tengo Y sale en rojo Igual que el ovni Y este busca El de la gente Vale ¿Y qué? Pero es que yo te quiero O sea Yo lo que quiero es Aurelio Tradean Pero si nadie tradea En serio chicos Nadie tradea En serio Vamos a ver chicos Claro El ovni Vale Te pongo el déjà Tú me das un ovni Yo te doy un déjà Y tú me das un ovni Eso es una flecha para abajo Flecha para abajo De que yo le doy El de No, 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 no No, no, no A mí dame el ovni Dame el ovni O no Yo busco el ovni Brother Pues se la daré Nada A ver Este hombre Yo busco el ovni Vale Por un No sé Te pongo el déjà A ver si No sé si a lo mejor Si cuela Que uno tenga el ovni Y lo quiera dar Pero es que este vehículo Se lo puede comprar también Cualquiera Ahora que pienso Yo le entregaría esto Y él me entregaría el ovni ¿No? Bueno, es que si tuviese el ovni Chicos, lo iba a llevar todo el día Tampoco voy a perder más tiempo Lo voy a dejar por aquí, eh Porque aquí la gente No hay manera de que trade bien Vamos a dejar así A ver si hay suerte, ¿vale? Nada, no hay suerte Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que me digáis en comentarios Todos los detalles de esto Cómo va Intentar conseguir el ovni ¿Vale? Si queréis algún vehículo De los que yo tengo Que yo quiera tradear Obviamente Me lo decís ¿Vale? No sé Eso supongo que son Los que yo tengo Aunque sea el ovni Que yo no lo tengo Pero bueno Me decís ¿Vale, chicos? Que nos vemos en el siguiente vídeo Te ha ido Y vamos a hacer contrato Y vamos a hacer contrato ¡Gracias!